muy buenas ya estoy otra vez aquí con injustice 2 estaba tratando de ver cómo llegar aquí en arena en primer lugar pero es sumamente difícil no sé cómo lo hacen los demás que llegan a acumular puntos muy muy rápido por suerte encontré cuando estaba a unos escasos cinco minutos de que la temporada terminara entonces a comenzar a jugar subes de puntos muy rápido porque no hay jugadores demasiados pero mira lleva como media hora que pasó y ya llevan tres millones aquí uno yo estoy por muy único te llevo cada 103 pero ya estoy cerca de lograr el no sé qué es hoy también luego el premio que corresponde acá estamos jack inco estoy en 103 y la meta pues ya casi estoy en la recompensa cerca de de invencible que te dan básicamente te dan a no te dan 80 de 80 de batman y con esto yo creo que no me falta mucho para desbloquear a ese personaje pero acá el chiste que descubre es que subes muy rápido las recompensas se inicias justamente cuando termina la temporada anterior de ese modo ya no te cuesta tanto trabajo subir acá en las recompensas porque antes llegaba solamente a a ver ahorita está acá abajo no está cargando la está cargando la arena pero pues no no llegaba a mucho llegaba a escaso que me dieran dinero y bueno créditos y unas 90 gemas pero ahorita al momento que terminó la temporada y entré y empecé a vencer a varios oponentes subes muy rápido de recompensas así que bueno está un tip si es que juegan alguien este este pequeño videojuego para para este celular es comenzar inmediatamente como tenía una temporada comenzar a jugar para que no se te haga difícil este conseguir recompensas o no acá tengo error de red a ver si ahorita ya la como estoy muy lejos de mi wifi ok ya entro tiene buenos personajes tiene a linterna verde a venia hidra vamos a ver qué tal lo que no salía era esto hace hace unos cuantos días que se podía lanzar cosas con un teo que no retrocedes entonces es muy es muy bueno eso es muy bueno con los que tratan de escapar de los golpes y también porque salta y tú puedes pegar eso entonces no hay escapatoria es tipo de escapatoria contra eso retrocedes le haces un misil o un ataque lo que hace tu personaje y si brinca pues de todas formas le va un poquito peor porque lo atacas con varios combos pequeños combos y si avanza pues recibe el misil o lo que aviente tu personaje de poder poder de energía vamos a continuar vamos a ver ahorita cuál no me gusta mucho enfrentar a personajes así solos porque son muy fuertes así que prefiero donde haya pues tres así el poder se distribuye y es más fácil vencerlos aunque si he vencido algunos que tienen solamente un personaje pero es muy difícil si te confías te puede matar porque sus golpes bajan mucha vida y si tienen también poderes de que bajan energía pues no te dejan hacer prácticamente nada de movimientos especiales así que está difícil vencer cuando escogen así es solamente un oponente no sé no se lo recomendaría mucho porque la van a tener difícil y complicada vencer a alguien que escoge solamente a un jugador así vamos a ver aquí bueno que tenga primero pega dos veces a mí tiene a cyborg no sé por qué mi cyborg está muy fuerte puede ser un poco casi siempre mira uno acá otro que ya está muy fuerte 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 oh 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 otra vez estoy muy fuerte ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! Creo que está igualando su especial este amigo para... ¡Oh, ya lo tiene! ¡Oh, adiós por otro evil! a ver si puedo reunir el mío para poder también utilizarlo, porque está poderoso este cyborg oh amigo espera, este cuate va a revivir casi lo estoy presenciando que va a revivir porque tiene esta habilidad este cyborg de que lo matas y revive un poco, con poca energía pero lo hace ok, no lo hizo en esta ocasión para mí no sé que gritan ahí, pero bueno ok, ya no tengo gemas así que vamos a editar esto gemas, digo estas como oportunidades de batalla que te dan nada más así como me parece y tienes que comprar con gemas pero bueno, vamos a quitar a estos dos y vamos a subir a Wonder Woman y a Espantapájaros porque ya son los únicos que tengo aquí y vamos a comprar gemas para cyborg gemas, digo poder para cyborg para que pueda luchar vamos a comprar le damos contra Gyasi tiene a dos Wonder Woman me imagino que es Wonder Woman mítica a Superman digo, a Batman es normal y a no sé cuál sea la otra Wonder Woman muy bien oh, oh bloqueó bloqueó eso está mal está bien muy bien muy bien ok, vamos contra siguiente Wonder Woman oh, oh muy bien oh, se bloqueó bloqueó esto está bien para mí vamos a sacar eso de Espantapájaros oh, no Batman calmado, Batman cálmate, Batman no, eso está muy bien oh, Dios tengo un poder acá ok con eso se venció muy bien subyendo nivel por lo menos el Espantapájaros ahora vamos contra ay, Dios esto que es no sé pero dice que me va a partir el trasero kick ass oh, tiene a tiene a Raiden el de Mortal el de Mortal Kombat nunca lo había visto ay, Mortal Kombat aquí bueno, vamos a ver seguramente son esos que hacen como tipo invitados, no personajes invitados que ya es normal ahora, ¿verdad? pero quiero ver qué hace Raiden aquí oh, es el primero bueno oh, está cochecido por linterna verde bueno, adiós Raiden buen gusto fue un gusto conocerte también aquí doctor destino vamos con linterna verde adiós linterna verde ok, fue más sencillo esta batalla no sé por qué pero fue mucho más fácil bueno, pues yo creo que hasta aquí dejemos este pequeño video por lo menos ya vieron que si quieren llegar a buenas recompensas tienen que comenzar justamente con la temporada termine a ver dónde está arena de esa manera bueno, también si piensas seguir jugando porque si no juegan pues van a perder a ese nivel yo por ejemplo ya casi llego a Invencible pero no pienso seguir jugando de forma aquí diaria así que lo voy a perder es lo más seguro entonces solamente quería quitarme esa pequeña curiosidad si quisieras ir jugando pues lo mantendría porque vas a un bancado también tus puntos pero si terminara la arena en este momento pues tendría el Invencible que son cuatro mil este créditos ochocientas gemas que es lo más bueno y quinientos cincuenta quinientos cincuenta este estas de poder no sé que sean vamos a ver medallas de arena y pues tendría también ochenta cristales para Batman que ya prácticamente lo desbloquearía pero bueno lo que vamos a hacer antes de que me vaya de acá es comprar algunas cositas con las gemas a ver que sale que lo más seguro que salga no sé me estoy calculando que salga yedra a casa vamos a ver que sale vamos a comprar con las gemas uno por dos mil cincuenta lo más seguro que nos salga bueno este personaje o yedra venenosa o algún otro que sea simple pero vamos a ver vamos a ver este cofre oh me salió el doctor vestido algo está bien me quedan ochocientas gemas vamos a ver otra vez a ver cuál sale ahora flash vamos a comprar otro a ver a ver que sale uh gatubela muy bien me queda para otras y vamos a utilizar otro oh este está raro este cofre oh me salió energizada starfire starfire bueno en casa se me tiraron las gemas tenía como mil y tantas pero bueno ya eso ya fue desbloqueó a dos héroes metahumanos tuvieron una recompensa otra recompensa acá también vamos a ver que si para hacer recompensas otro logro desbloqueado desbloquea a quince héroes dice vamos a ver aquí en diario me da me da energía no es muy bueno acá también es muy simple esto los logros son que dan unas cosas buenas que dan gemas a ver ah pues no me dieron cristales para para superman y acá está lo bueno hay que más gemas oh si cincuenta gemas subo si un treinta y dos y cincuenta gemas más bien bueno bajé demasiadas gemas pero recuperé algunas poquitas y hasta acá dejaré este pequeño video para saciar mi curiosidad de cómo era llegar a impensible pero pues tienes que estar juega y juega así que es mucho mucho tiempo invertido en un juego de celular así que no lo pienso hacer pero bueno mira apenas comenzó así que está muy fácil mantener tu tu nivel si es que sigues jugando pues es más sencillo que cuando juegas como ya está a media un día que pasó ya es más complicado donde diablos estoy aquí estoy en el puesto ciento setenta y cinco que por lo menos ya aparezco en una lista ni que van primero que apenas comenzó esto ya lleva un millón de seguro o dos a ver cuatro millones hacker free dice hacker free y algunos son ya de unas días yo quise que son de equipos porque siempre llevan el mismo nombre y aparte su nickname bueno hasta acá dejamos este pequeño video esto termina en tres días pero bueno a ver hasta donde me bajan porque ya dura jugar y a ver que pasa nos vemos hasta la próxima chao